¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región, pues ¿qué creen? Pues va a rellenarse más este combo meteorológico, este combo chac que llega el fin de semana, más sistemas meteorológicos se van a agregar a esta fiesta meteorológica y las lluvias pues van a generar un temporal importante, posibles encharcamientos, inundaciones, así que hay que tomar precauciones a partir de este fin de semana. Bueno, te lo voy a explicar el detalle, no estamos hablando de un ciclón tropical, no es una condición ciclónica, pero sí son varios sistemas meteorológicos que van a unirse en este mismo punto, en el punto regional de la península de Yucatán, sureste del país, Centroamérica, y van a estar generando muchísima lluvia por un periodo de tiempo de aproximadamente 4 o 5 días, ahí va el detalle. Para empezar, pues las tormentas de todas las tardes, todavía tenemos los efectos de la onda tropical número 11 que ya se aleja hacia el centro del país, pero su influencia en combinación con nuestra vaguada maya, pues siguen generando chubascos y tormentas en toda la región, ya en el Caribe tenemos la llegada de una vaguada inducida, una vaguada que se generó por la inducción de una tut en altura desde el Caribe, va a llegar y con esta vaguada va a iniciar esta fiesta meteorológica de Chac, sobre todo con lluvias importantes. Aquí está el pronóstico para este día jueves, en lo que les comentaba, vamos a tener ya sobre la región peninsular una vaguada en nivel medio de la tropósfera y esta vaguada va a interactuar con nuestra vaguada natural, la que se forma todos los días, nuestra vaguada maya, y va a empezar a generar lluvias, tormentas eléctricas de manera dispersa, pero ya empezando a generalizarse un poco más, ya la extensión de las tormentas va a ser más amplia, no va a ser tan dispersa ni tan aislada como en días anteriores. Y vemos la llegada de esta nueva onda tropical a la región del Caribe Occidental, esta onda tropical pues sería la número 12 y también vendría a agregarse a toda esta zona y a todo este nuevo temporal de lluvias que vamos a tener en la región. Aquí está el pronóstico para el viernes, ya la nueva onda tropical, posiblemente la número 12, se ubique sobre la península de Yucatán. Además, vamos a tener esta vaguada que llegaría desde el jueves y ya se movería hacia el occidente de la península, todavía generando efectos en la zona. Es cuando se van a empezar a unir más sistemas. Primero, vamos a tener este vórtice que se aísla de una vaguada en latitudes medias al sur de Estados Unidos y se va a meter al centro del Golfo de México, aproximándonos a la península. El vórtice es de núcleo frío, va a generar entrada de aire frío a nivel alto de la tropósfera. Este vórtice estaría aproximadamente como a 10 kilómetros de altura, pero va a crear una conexión con la onda tropical que va a estar en niveles medios, con la vaguada que va a estar al suroeste de la península, que también en niveles medios, y también obviamente con nuestra vaguada maya que se genera diariamente. Entonces ya tendríamos acá varios sistemas en fase que van a hacer que las tormentas se multipliquen, se intensifiquen y se generalicen en toda la zona, y generando también lluvias mucho más fuertes a partir de este momento. Además de que este vórtice va a favorecer divergencia y vorticidad a nivel alto, todo esto va a hacer que crezca todavía más este combo meteorológico que les comentaba. Por si esto fuera poco, vamos a tener ahora, después de este vórtice, también para este fin de semana entre sábado y domingo, la formación de una vaguada desde Centroamérica y el Pacífico, que va a ser de alguna manera jalada hacia nuestra región, y vean cómo al entrar a la zona también va a meter humedad desde el Pacífico, desde el Caribe, Centroamérica, hacia nuestra zona. Se va a combinar esta vaguada de nivel medio con las otras vaguadas, con la onda tropical, con el vórtice, y todavía más precipitación en toda la región, no se puede ver la gran cantidad de humedad que va a estar circulando en toda la zona, y pues esto también se agrega al combo meteorológico. Y para finalizar esta fiesta de lluvia de Chac, pues los pronósticos muestran que más tardar este día lunes, estaría llegando otra onda tropical, y esta onda tropical pues vendría a agregar todavía más inestabilidad, y más lluvias en toda la zona, y pues ya con esto se cerraría posiblemente ya desde el martes empiezan a disminuir las lluvias, pero vean cuántos sistemas meteorológicos van a estar incluidos en este temporal de precipitaciones. ¿Qué tanto va a llover? Pues podrían darse lluvias puntualmente muy fuertes a intensas, generalizadas en toda la península. Esto incrementaría desde este día jueves hasta el día lunes el potencial de encharcamientos e inundaciones. Bueno, ya vieron más o menos junio que no tuvo ciclones, porque esto no crean que es un ciclón ni un sistema ciclónico. Son varios sistemas que se juntan más o menos junio. Vieron cómo empezaron las lluvias con fuerza. Algo similar sería, no es un giro centroamericano tampoco, pero sí son varios sistemas unidos. Y bueno, las lluvias van a ser generalizadas, algunas intensas, se incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones también urbanas. Y pues también en algunas regiones se podría dar actividad eléctrica importante, que eso hay que tomar precauciones también. Y también en algunas zonas, rachas de viento, turbonadas y hasta caída de granizo de forma aislada. Pero lo más importante es la fuerte inestabilidad que va a haber, la intensidad de las precipitaciones, que pues van a dejar prácticamente un fin de semana pasado por agua. Pues ya lo saben, llega la fiesta de Chac con el Combo Chac, con varios fenómenos meteorológicos que van a converger en nuestra zona. A tomar precauciones les deseo un excelente día.